El escritor Miguel S. Juaneda nos traslada a mundo conocido, donde se ha iniciado una lucha épica entre los herederos de los seis reinos por conquistar el trono de su Iliadán. Asurín, representante de Mirtia, nos guiará por este universo mágico, acompañado de una bella guerrera, Mara, y de un torpe aprendiz de mago, Mela, con los que viviremos la más apasionante de las aventuras. ¡Gracias!